Hoy te quiero hablar de algo que pienso va a fondo con la idiosincrasia de nosotros, latinoamericanos todos, que se vio reflejada desde hace años por un cantautor puertorriqueño llamado Héctor Lavoie y que más allá de simplemente ser una canción para divertirse, para tener optimismo es una canción que dependiendo del punto de vista que tú lo veas, te empuja, te mueve, te saca de donde tú te encuentras ubicado y te dice ¡Epa pana! Hay que mover esas nalgas. Y esa canción se llama El Día de Suerte y de lo que va de la mano es que hay una ingenuidad latina, perenne, de esperar que las cosas ocurran. De esperar que el universo conspire para que juegue a nuestro favor y que por simplemente quedarnos esperando y tener paciencia y aguantar el zafarrancho que nos venga encima, eventualmente llegará el tan codiciado Día de Suerte y pues nuestra vida cambiará. Yo estaba escuchando la canción, yo no sé si es porque tengo unos nuevos audífonos y estaba noise cancelling lo que estaba pasando en el exterior y no sé qué ocurrió que le presté atención a lo que dice la letra y escribí varias cosas que dice a través de la canción sacando obviamente el coro que se repite y toda la cosa y me hallé en un proceso, es una identificación palpable de cómo somos nosotros los latinos a la hora de encarar las dificultades y de que si queremos cambiar nuestra existencia, por lo general nos vamos por default, por la vía más programada en nuestra cabeza de aguantar y esperar. Una de esas líneas es obviamente pronto llegará mi día de suerte, es algo que en el futuro llegará. No importa lo que esté sucediendo ahorita, yo simplemente con esperar y aguantar tengo y eso se ve en cada cosa de la vida. Siempre dejamos las cosas para no, mañana yo voy a estar preparado o no, yo voy a estar listo. Yo no sé si es una mezcla de situaciones en las cuales tenemos temor a ser juzgados. Obviamente en Latinoamérica se juzga mucho de lo que estudiaste, de lo que hiciste, de quién eres, de cuál es tu apellido, de cuál es tu nombre. Por lo menos así es en Venezuela y tratar de ser distinto, tratar de ser diferente puede ser hasta mal visto, te pueden tildar de cualquier cosa y uno como que prefiere simplemente estar calladito, estar tranquilito, estar en su zona, ¿verdad? Y esperar que si te toca a ti, si se dan los números, si te toca la lotería, llega ese día de suerte. Lo que pasa es que nunca llega. A medida que avanza la canción, él comienza a mencionar antes del día de mi muerte, esperando que llegue mi suerte. Y él de vez en cuando formula la pregunta, ¿hasta cuándo durará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo será? Y es a lo que yo vengo. Héctor López sacó esta canción en el 71, si más no me equivoco, vamos a decir que en los 70. Yo subí un preámbulo de este tema en Instagram y alguien me contó que, bueno, que Héctor, lo que estás hablando de su vida personal, que no lo quito. Comienza la canción, su madre se muere, pero yo después leí la biografía y difiero un poco. Pero la canción dice, mi madre se murió, me dijo que no me iba a quedar solo, lo que pasa es que mi papá no estaba esperando la enfermedad y me dejó solo a los 10 años, pero mi suerte cambiará. Yo no digo que si tú naces en una situación difícil, si tú enfrentas un proceso tan complicado como la muerte de ambos padres a tanta emplena edad, la vida se te vaya a hacer fácil. Lo primero que tenemos que entender de todo este proceso existencial es que la vida no es fácil, la vida no es sencilla. Por más que tú puedas haber nacido en una cuna de oro o hayas nacido en el peor de los barrios latinoamericanos, la vida, no importa el extremo que tú lo veas, aunque parezca que es más sencilla de un lado que del otro, no lo es, no es fácil. A medida que pasa la canción, no, que él tiene inconvenientes, por supuesto, porque no tiene la educación. Yo voy a hablar como que del personaje que está en la canción. No tiene educación, se mete en problemas, va a la cárcel, pero el día de mi suerte llegará, el día de mi suerte llegará. Una parte que me llama la atención es que cuando llegue la suerte yo voy a ser bueno, o cuando llegue el día de mi suerte yo voy a cambiar. Y ese es el detalle que muchos de nosotros no entendemos y siento, como latinoamericanos, que es la piedra de tranca que evita que nosotros nos podamos superar como seres humanos. Más allá de que tú emprendas, más allá de que tú realices, más allá de que tú tengas un proyecto en mente, más allá de cualquier vaina. Si te quedas esperando que la suerte llegue, ella nunca va a llegar. Y siempre te vas a preguntar, ¿y cuándo será? Y siempre lo he insistido, tenemos que dejar la ingenuidad de esperar que las cosas nos ocurran y comenzar a ir en pro de buscarlas. Siento y creo, y aquí yo estoy locurando, yo obviamente no vi a Héctor Lavo cantando en vivo, yo sé que él murió por complicaciones del SIDA en el 93. Tres, es que está básicamente colocando a Tutirimundashi, mira aquí lo que somos, mira aquí lo que pensamos, mira aquí lo que somos. Pero nosotros más allá de actuar, como lo vemos que es una canción, que es divertida, que estás bailando, que es salsa, que el carajo es un cantante, que el carajo era un showman. Nos vemos más allá de ese hecho, los que pudieron haber escuchado el tema. Y siempre andamos con la misma cabulla en la pata, no solo como individuos, como sociedades. Y aquí yo voy a hablar como venezolano. Y yo veo mi país, que tiene desde el año 99, ya 21 años, con un proceso político súper complicado, súper difícil. Y en estos últimos años que muere el innombrable, que está el bigotón, que se suceden uno tras de otro supuestos actores que van en pro de cambiar la situación, la gente no, va a caer, va a cambiar, va a llegar, algo sucederá, algo pasará. Pero siempre es en el infinitivo del futuro, del mañana, del que nunca llega, del que no es hoy, del momento en el cual no sabemos qué pasará, porque es el mañana. Y siempre estamos dejando para después todo eso en vez de actuar nosotros. Ojo, yo no puedo decir que individualmente nosotros podemos cambiar la situación de un país. Obviamente que tú no puedes hacer eso. Pero tú puedes cambiar tu situación personal, actuando y cambiando tu suerte en base a la acción. Y eso quiero que sea lo que tú te lleves de este episodio. Yo no suelo hablar de estas cosas, yo no suelo hablar de este tipo de análisis. Y si te parece interesante, dímelo. A mí me llamó enormemente la atención porque habla sobre la idiosincrasia. Así a rajatabla, mira, mira lo que estamos haciendo, pero no hacemos nada. Entonces, no es que como sociedad vamos a cambiar, pero tú tienes que ser el cambio que quieres ver en la sociedad. Y tú para poder ser el cambio que quieres ver en la sociedad, tienes que arrancar contigo y actuando y buscando tú cómo cambiar tu suerte. Y no es que llegue el día de suerte, porque la suerte nunca va a llegar. Es que tú vas activamente detrás de ella, actuando y buscando la forma de cambiar tu realidad. Eso es lo que nos tiene que quedar. Y eso es lo que yo creo, estimo, desde mi punto de vista muy humilde, analizando la letra que está a leguas a lo que a mí me parece. Lo que Héctor Lavoy quería decir con su canción del día de suerte. Así es como somos, hermanos. Nos las pasamos esperando, nos las pasamos aguantando, nos desesperamos porque queremos ver que llega, pero no llega, que toda esta situación dura demasiado y no lo aguanto. Bueno, mi suerte va a cambiar, pero ¿cuándo será? ¿cuándo será? Y significa esa pregunta que fue lo que me llamó la atención, que nos quedamos achentados. Que significa que nos quedamos sentados esperando que el universo, que Dios, que las estrellas, que las vainas se alineen y las cosas pasen sin nosotros pensar en cambiar para poderlas hacer. Así que así, mis amigos, muchísimas gracias por estar allí, gracias por estar pendientes. Si te gustó este video, un poco distinto, un poco diferente, este análisis sobre una canción, por favor, dale like a lo que acabas de observar. Si sientes que alguien está achantado, quedado en el aparato, por favor, comparte el video con esa persona, pásale la canción de Héctor Lavoy. Hay infinidad de plataformas de streaming para que tú se la puedas hacer llegar. Yo lo voy a dejar acá abajo el link para Spotify para que la escuchen si les interesa y dáselo a esta persona para que si tú sientes que puede hacer más y puede lograr más y se la pasa soñando, pero nunca ejecuta y actúa, a lo mejor esto es el día del wake up call para comenzar a hacer. Y por último, si has llegado y si estás acá desde siempre, pues muchísimas gracias por estarlo. Y si es la primera vez que me ves, por favor, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que siempre te llegue un aviso, un anuncio, un mensaje en tu teléfono cuando suba yo, el toco Mike, un nuevo episodio. Será hasta una próxima oportunidad, se me cuidan mucho, un abrazo gigantesco. Nos estamos viendo por allí y como siempre, ¡salonara! ¡Suscríbete al canal!